y a una persona que fue la primera persona que me llamó preguntaron si yo quería volver a trabajar en dominicana yo le dije que no estaba de acuerdo en otro proyecto julian suero que se encuentra por aquí el presente gracias por la llamada me llamo roberto 40 veces permítame presentarles una persona que para mí representa mucho como dirigente una persona que para mí habla el idioma de los jugadores un tipo que ha tenido muchísimo éxito, lo tuvo conmigador, lo ha tenido como dirigente es un hermano, un hermano fiel, un tipo claro en sus decisiones y en sus hechos y quiero presentar al dirigente de los nuevos titanes del distrito señor José Domínguez permítame presentarles algunos de los jugadores hay otros que tienen compromiso como el caso de Kevin Pérez creo que está por lo nuevo Santiago Jerry Flores que no pudo venir tiene una lesión o no sé si lo llevo como el de cambio quizás sea verdad fue cambiado al equipo de Ardo Leones Antonio que le doy la información al equipo de los Leones por Jerry Flores un buen jugador nuestro Tripples debe mencionarle a un jugador que ha sido la cara de los titanes por varios años un jugador norteamericano que se ha aplatanado para el público americano buen compañero, buen ciudadano, buena persona lo hemos tenido en la selección nacional hemos trabajado en mí y he tenido grandes, grandes momentos con él que es una tremenda persona que quiero saludar y darle la gracias por los años que ha tenido con los titanes James May un jugador un armador que me llevé a Estados Unidos hace unos años ya hace 7, 8 años sabiendo que era un buen jugador y una buena persona y el tiempo me dio la razón graduado con honores en la Universidad de Binghamton el joven Ryan Mosquero uno de los jugadores más decisivos a la hora de la verdad tipo que casi no habla un jugador serio bien profesional hemos tenido un trabajo junto a la selección nacional y será nuestro nuevo capitán el jugador Edward Santana el motivador del equipo el chislir dentro del equipo en la banca donde esté jugando donde sea hace su trabajo empuja a los otros a hacer su trabajo dice que no jueguen con su comida es un jugador que hay que tener el CDK siempre porque aporta mucho al grupo José Fortuna otro joven jugador que ha venido en ascendencia es un lugar perteneciente al turma Mauricio Valls jugó en Estados Unidos por un par de años luego se retiró a la República Dominicana a terminar su estudio está en un estudiante de términos la universidad al cual admiro mucho también hermano de Rennes Mosquete Diego Mosquete Kevin Valdés un joven jugador origen de San Carlos quien ha estado con el equipo por varios años será parte de nuestro equipo también un jugador que fue cedido desde los metros de Santiago a nuestro equipo y que se compenetró con el grupo bastante bien lo conozco hace años fue enviado por mí a una selección juvenil que fue a Puerto Rico Chamil Paulino pertenece a la universidad a la universidad a la universidad